Disculpen un poco la demora, Grupo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? No, está bien. Es importante saber eso, Grupo, porque en la escuela me dijeron que tenía que usar una plataforma para la educación virtual, una plataforma, y no encontré y me puse chatita. ¿Se escucha igual? Muy bien. Voy a tomar lista, Grupo, primeramente. La Zorrita, Penerguido, Penerguido, Matías Querozo, Polvaso, Polvaso. ¿Es amigo suyo, Alejandra Yonata, Polvaso? Ahí hay gente que lo conoce porque se ríen. Lo deben conocer bien. Mira, ahí está Gustavo Peduto, que se ve que lo conoce a Polvaso porque se puso feliz de escuchar. Pero no vino, no vino.